¿Cómo se presenta un jardín con tanto color? Más distintos colores y todo está como más alegre, en cambio en el invierno tendríamos que buscar más, observar un poco más la naturaleza que nos ofrecen distintas variedades de flores y colores y ahí está ensamblarlos y ubicarlos y tomar distintas partes de un juego de jardín para después disfrutarlo y sentarnos a ver la naturaleza como es. Entonces puede ser el día más gris del mundo, pero si tenemos color en nuestro jardín cambia distintamente nuestra forma de ver la vida y nuestro alma se pone con color también. Como decías vos, es anticiparnos a la primavera incluso que se vaya hacia adentro nuestro, hacia el espíritu. Claro, cuando empezábamos a hablar de esta nota, yo cuando estábamos era un día muy gris y bueno, estaba todo mal parecía, entonces dije vamos a anticiparnos a la primavera para que todos nuestros televidentes también tengan un poco de alegría y de color viendo esta nota, que se puede anticipar, tomando manos a la obra, no quedarnos tan encerrados tal vez dentro de nuestras casas con toda esta pandemia que estamos, todas esas cosas que también nos proponen que también estamos afuera. Bueno, también agarremos la pala, agarremos, busquemos plantines de flores más en esta época y combinemos los colores y bueno, de ahí más podemos también lograr un poco un jardín de colores. Comentame qué variedades estamos viendo, porque aquí hay de todo, un poco y distribuido también de distintas formas. Bueno, yo intenté lograr más color, así que busqué entre las petuñas y las violas. Las violas son colores más definidos, son colores, no tienen el negro de los pensamientos, son los familiares de los pensamientos, pero no llevan el negro por dentro, así que tiene todos los colores. Y abusé un poco más del color en el naranja en este momento, para que tome más real, sin más altura estos grises. Entonces con el gris el naranja toma como un, hace mucho bien al alma dentro de nosotros.